Festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores y mineros de Gamesa, del 17 al 20 de agosto de 2018. Viernes 17 de agosto, noche cultural con una espectacular maxiteca. Sábado 18 de agosto, desfile automotor, serenata en honor a la Virgen del Carmen, víspera de plaza y juegos pirotécnicos. Presentación de una de las mejores orquestas del oriente colombiano, Sabrosón Orquesta. Que donito le queda, este jeep pegado, apretado le queda a ella, apretado, apretado le queda a ella. Por primera vez en Gamesa, Freddy Burbano. Tu casa es enorme pero se termina donde está la barda, y yo tengo un monte que no lo recorro ni en varias semanas. Domingo 19 de agosto, imponente desfile de la Virgen del Carmen, del sector urbano Aguatasá, Misa Campal. Bendición de vehículos, tarde de Corraleja, gran encuentro de música llanera y norteña, segunda gran verbena popular con la Orquesta del Ejército Nacional. Alternando con la agrupación Los Juanes. Lunes 20 de agosto, integración de colonias. Gran mano a mano y presentación de los artistas de la región. Barrando Vallenato, organiza e invita transportadores y mineros de Gamesa. Unidos por Gamesa, 61 años de integración y fraternidad. Barrando Vallenato,